Buenas, mis mireles, mire, tu madre, mire, hola, mire, boxeo olímpico, jacobino y joven, pese a mi hijo. Pensa a todos los primeros minutos para los primeros minutos. Y les he sacado, el juro de la primera tienda. ¡Almónio! ¡Almónio! Y el de la segunda tienda. Y el juro de los primeros minutos, ¡Almónio! 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 ¡Con cualquiera! ¡Almónio! ¡Almónio! ¡Apulcro! ¡Almónio! Y el de la historia de los primeros minutos, ¡Lomónio! ¡Grojo! ¡Casadro! ¡Ibrónio! ¡Vamos! 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 Pues serán menores, ¿no? Sí, tienen que ser menores no creo que hayan faltado los de casco ¡Vamos! ¡No, no, no! Nosotros no somos cascos sin por ti Joder macho, yo tengo 19 años y no tengo ni la mitad de las toquillas, ¿eh? El asunto es gracias a mi padre. ¡Oh, no! Pero es que la ventura, es un flujo. Ah, sí. La tucha está creciendo de una manera. Y claro, el de rojo no tiene un flujo para adentro. Se lo va a creer en transformación. ¡Másate! ¡Uuuh! Madre mía, chaval. Mira, hey, bro. Aquí te van a hacer cuenta por nada, ¿eh? En serio. O sea, aunque no te tiren, aunque te vean que la cabeza va del lado del lado, no te... Mira, eso sí una cuenta, ¿eh? Esa mierda sí una cuenta. O sea, ten cuidado con esas mierdas, ¿eh? Creo que es como va en la zona. Igual. ¡Uuh! Es bueno, ¿eh? Sí, la verdad, esto no es lo que mal, ¿eh? Si se parara un poco más, nano lo tendría hecho, ¿eh? La derecha, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Yo no acabo de combate y casi me lo veo de flipas. Si, gracias. Si, gracias. Oho. Eh. No kwamen carne. Bueno ponentes, la vieja. Ahí está. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video